Y yo me agarré esa promesa y dije, señor, no quiero morir aún porque tengo hijos, tengo hijas y ellas necesitan de mí. Heraclio perdió la vista en un accidente laboral. Después de esto, su esposa lo abandonó y él quedó solo con sus cinco hijos. Pero por esas cosas de la vida, entonces, ella tomó la decisión de abandonarme, ¿no? Después de quedarme así, ciego, la cosa fue muy difícil, no es tan, no es fácil sobrellegar a una carga así. En principio pensó que no había solución a su problema, pero por sus hijos debía luchar. Desempolvó su guitarra y comenzó a componer y cantar. Así se ganó la vida y sacó adelante a su familia. Un problema emocional, sufrí mucho y no tenía fuerza ni para hablar. Y también tuve problema intestinal, todo fue una complicación. Pero más gracias a Dios que él me está ayudando a salir de esta situación. Han pasado 12 años de su accidente. Hoy, ya no canta solo. Su hija Lilibet lo acompaña y lo ayuda en la parte económica. Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor. Siempre has trabajado luchando para darnos lo mejor. ¿Qué dice tu papá cuando la has cantado a esta canción? Bueno, casi cuando la canto, se me caen las lágrimas realmente al cantarla, pero mi papá sabe que lo quiero mucho. Porque mi papá nos sacó adelante, nos ayudó en muchos consejos y por eso mi padre es un cruceño de oro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!